La exposición 100 años contigo es una muestra que el museo ha realizado como homenaje a estos 100 años de historia que se cumplen en 2024, desde que se fundara en 1924 por el segundo marqués de la Vega Inclán y nos ofrece una selección de 98 fotografías de diversas épocas de estos 100 años que recogen diferentes momentos de la historia del museo, desde antiguos montajes de las salas, acontecimientos que tuvieron lugar en el mismo, conciertos, montajes de exposiciones, el trabajo interno que realiza el personal del museo, una mirada a aquellas personas que lo visitaron, rodajes de películas que tuvieron lugar aquí. Es una muestra muy variada y que encantará a todo el mundo que ya conoce el museo y que es una invitación a visitarlo a quienes aún no han venido a conocernos nunca. Hemos realizado una selección de estas 98 fotografías, algunas de las cuales incluyen grandes nombres de este medio, como Virgilio Muro, Cristóbal Portillo o Juan Miguel Pando Barrero, porque queremos que estas dos que faltan para completar el centenar de instantáneas las aporte el público. Queremos hacer partícipes a nuestros visitantes porque es una muestra homenaje y les estamos invitando a que nos envíen sus imágenes, no necesariamente actuales, sino a lo largo de estos 100 años, imágenes sobre el museo, y en septiembre las colgaremos en la sala junto al resto de imágenes. Gracias. 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 Gracias.